Llegó la nueva palomera de Megalodon 2 a Cinépolis. Tendrá un costo de $299 pesos. Este coleccionable es de la marca Macrotoy. Su fecha de venta será el día 3 de agosto. Y su venta será hasta agotar existencias. Cuenta con una muy buena capacidad para las palomitas. Esta palomera tiene que formar parte de tu colección. Megalodon 2. Vívela en Cinépolis.